¡Suscríbete al canal! Los delincuentes, fuertemente armados, intimidaron al Guardia de Seguridad, a quien le arrebataron el radio y el revólver, llevándose más de 30 millones de pesos en efectivo. Dos de los presuntos asaltantes fueron capturados posteriormente por la policía. A continuación, un resumen con algunas de las más importantes noticias del Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en las noticias. Córdoba. Al menos una docena de crímenes, entre ellos el de dos policías, atribuyeron las autoridades al grupo de 15 miembros de la banda criminal Los Urabeños, capturados el fin de semana en una operación enmarcada en el Plan Troya, en el Golfo de Urabá. Entre los capturados se encuentran sicarios, traficantes de armas y drogas y colaboradores. También se encuentran delincuentes, que hacen parte de los 25 más buscados en Córdoba. Alias El Paisa, quien actuó como coordinador del bloque Montes de María de las Autodefensas, señaló en versión libre realizada en la Fiscalía de Montería que el exalcalde de San Andrés de Sotavento debió cumplir compromisos económicos con el grupo ilegal, porque así lo pactó con los cabecillas. La organización de las autodefensas era comandada en esa región de los Montes de María por dos desmovilizados. Muy bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Pero antes queremos contarles que tenemos más información, porque se trata... El director general de la policía vinculó a las bandas criminales al reciente escándalo en el sector de la salud. Según el oficial, algunos funcionarios y exfuncionarios del sector podrían estar vinculados con esos grupos extorsivos. El jefe de la policía colombiana recordó que en el año 2006 se probó que los paramilitares habían corrompido y secuestrado a la Administración de la Salud en el Caribe colombiano. Ahora sí veamos otros hechos importantes aquí en las noticias. Como un reconocimiento a la ardua labor como oficial de la Reserva, el Ejército Nacional otorgó el ascenso de Teniente Coronel a Coronel del empresario David Námetterán. Ha sido una cosa muy emocionante para mí y muy esperada. Son 31 años prestando servicio. El reconocimiento de esta labor profesional por más de varios años fue exaltada por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas. Y para ascender al grado de Coronel Honorario del Ejército, a un ilustre hijo de Barranquilla, el doctor David Námetterán. A la ceremonia asistieron varias personalidades que se sumaron a las felicitaciones por el merecido ascenso del Coronel David Námetterán. Más noticias. La erosión como consecuencia de los elevados causes generados por el invierno en Corozal, Sucre, han creado una zona de serio peligro. Se trata de las rondas de los arroyos convertidas en trampas humanas. Tres arroyos bañan a Corozal, poniendo en peligro a los habitantes que están alrededor de estos arroyos, debido al fuerte invierno que se registra en esta sección del país. Tenemos que nos colaboren, que nos ayuden. Ya se ha habido casi mototancitas que se van abajo con los pasajeros. Existen barrios casi incomunicados por la ruptura de sus calles, sin que el gobierno municipal haga presencia con las soluciones necesarias. Que ahorita se están presentando las elecciones, ahí sí llegan a venir. Ni conocen a uno, ni miran a uno. Con la cámara de Mario Paternita Payares, Alberto Henao Peralta, un compromiso con la verdad. Hacemos una segunda pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. Prepárate Barranquilla, que lo que traigo es candela. Prepárate Barranquilla, que lo que traigo es candela. Y este martes a las 10 en punto de la noche, versión libre. Un empresario de éxito, un empresario de la línea de los alimentos. Un empresario de éxito de la línea musical. Un hombre que se hizo de cero a pulso y ha llegado a los términos sin manera. 10 en punto de la noche, a este martes. Hasta entonces. ¡Suscríbete!